Lo que nunca acaba es la inseguridad que está afectando también a los negocios que tratan de salir adelante, ¿no? Así es, sobre todo los que están en Pachacamac. Ustedes recordarán antes, pues la gente iba a almorzar a estos restaurantes, pero allá, como ven, casi vacíos. ¿Y por qué? La respuesta la tienen en imágenes. La delincuencia a todas horas en estos locales donde se vende comida, a punto de quebrar, por cierto. Hay restaurantes campestres muy grandes que acostumbraban a recibir a muchísimos clientes, sobre todo los fines de semana. Y ahora restaurantes que estamos viendo prácticamente vacíos. Entran estos delincuentes con arma en mano, amenazan allí a los clientes, les roban todo, se llevan el dinero de la caja registradora, roban a los trabajadores. Y es una situación que no puede continuar, porque de seguir así, definitivamente estos negocios van a acabar cerrando la persiana. Justamente estamos enlazados vía Zoom con Jeremy Rodrigo Borges. Él es... Ella. Ella, perdón. Es hija, hija de los dueños del restaurante y pollería Don Gato, un restaurante que está ubicado en Pachacamac. Y que de verdad, Jeremy, nos comentabas que ya han sufrido varios asaltos. Sí, así es. Efectivamente, buenos días. Muchas gracias, ante todo, por darme este espacio para poder expresar esta molestia, esta preocupación. Ya viene siendo la cuarta vez, si no me equivoco, de que nos vienen a robar. Y la verdad que estamos sumamente preocupados, nerviosos, tensos, porque quizás puedan regresar nuevamente, ¿no? Y la municipalidad, la policía, no se hace presencia. Es un lugar que realmente es desolado. No vemos presencia de los serenazgos, incluso pagando los impuestos. La verdad que es preocupante. Jeremy, ¿en qué parte exactamente de Pachacamac se encuentra ubicado el restaurante de tus padres? Está a la altura del último paradero de la empresa Chama o de la empresa Etupza 73. A esa altura está. Está muy cerca. Hay empresas grandes ahí que, la verdad, nadie tiene seguridad, ¿no? Hay otros negocios que también han sido víctimas de la delincuencia. Exacto. Al frente del negocio de mis padres hay un mercado que se llama Villa Las Palmas. Los carros que se cuadran son robados. Habrán robado más de 12 carros ya. Claro. Y debido a esta situación de inseguridad, están perdiendo clientela. Exacto, así es. Perdemos clientela, ya la gente no va en estos días. Me comenta mi madre que ya no hay gente. O sea, tienen miedo, ¿no? De que vuelvan a venir de repente, ¿no? Y es realmente triste porque uno se sacrifica día a día para mantener el pie este negocio y con esto que nos pasa, la verdad que da mucho que hacer, ¿no? Que no solamente es el sustento de tu familia, sino de otras familias que también trabajan para ustedes, ¿no? Los cocineros, los mozos, los recepcionistas. ¿Ustedes han pensado de repente cerrar? ¿Es lo que creen ustedes que podría suceder en el futuro cercano? La verdad que posiblemente, porque se ven afectados todos, ¿no? Nosotros principalmente y los que trabajan también, porque son varios personales, el chifero, el hornero, las meseras, el personal de limpieza. Y esta persona en la que ha entrado a mano armada, ha apuntado en la cabeza a mi madre con su revólver, nos ha robado todo. No, celulares, billeteras, tarjetas, han habido clientes ahí cenando y a todos los ha despojado de su dinero. Bien, Jenny, te agradecemos. Han estado un poco más adelante, no se ven las camisas. Te agradecemos muchísimo, esperemos que no se tenga que llegar a esos extremos y que la autoridad haga su trabajo, ¿no? Para que negocios como el tuyo, como el de tus padres, pues sigan prosperando, dándole trabajo a tantas más personas sin temor a ser víctimas de la delincuencia. Gracias nuevamente, y siete con cuarenta y seis, continuamos. Gracias. Así es, gracias.